Eso fue uno de los mandatos que recibimos cuando asumimos la asamblea del año pasado y en este momento se están haciendo las últimas consultas. Bueno, se hicieron consultas a algunos socios, algunos en particular con más detalle y con personas jurídicas que tuvimos que bajar algunas cosas. Estimamos que en el curso de la semana que viene, yo pienso que sobre fines de semana que viene, tal vez la otra, ya podamos enviar a los socios el borrador definitivo porque este cambio de estatutos solamente es válido a partir de una asamblea extraordinaria. Entonces vamos a convocar a una asamblea extraordinaria, pero le vamos a hacer llegar a todos los socios el último borrador, digamos, para que cada cual pueda tener una posición al respecto. ¿Cuál es el sentido de estos cambios que se van a implementar? El sentido es ayornar primero el estatuto, un estatuto que tenía algunas cosas directamente mal, digamos, como por ejemplo que los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas formaban parte de la Comisión, una cosa que no podía hacer. Y aparte fundamental, el sentido fundamental es, digamos, procurar una mayor participación y que sea más ágil la participación de los socios que quieran intervenir en los niveles de dirección de la selección. ¡Gracias!